¿Qué tal? Soy José de Turudán, tallerista de ajedrez en la agrupación Peón Vuelve y miembro de Argentina Humana. Soy también educador y estoy acá para defender los bienes comunes y la esperanza del pueblo, que elige un país donde se pueda prosperar, pero lamentablemente con el ajuste, el aumento en el transporte, el veto a las jubilaciones, la verdad que está muy difícil, así que bueno, tratando de salir adelante. Y bueno, ya que está mi ley en Mendoza, sería bueno alguna política específica para la provincia, porque solamente han habido acuerdos partidarios y no hay cambios en la matriz productiva, el RIGI nos deja montañas vacías y nada de beneficios, así que bueno, esperaría un respaldo también a la provincia. Hola, yo soy Victoria, de la Coordinadora por el Cambio Social. Yo soy del Colo, del FOL. Y estamos acá manifestándonos, repudiando la llegada de Milley, de Bullrich a este lugar, y también marcando que, bueno, hace muy poquito liberaron al último detenido por la movilización contra la ley bases. Y la verdad que estamos acá también, defendiendo nuestro derecho a la protesta, porque entendemos que si regalamos ese derecho, regalamos todos los derechos. Entonces, nos queremos movilizar, nos queremos manifestar para decir que no son bienvenidos en Mendoza, y también no es bienvenido el RIGI, no es bienvenido nada que ponga en peligro a nuestra ley protectora del agua, la 7722, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, los jubilados y las jubiladas, que han sido reprimidos y que se ha vetado un aumento absolutamente necesario. Entonces, también nosotros, como parte de la economía social, estamos viviendo este ajuste de forma brutal. Nuestras compañeras, nuestros compañeros no están llegando, no están pudiendo comer más de una vez al día. Nuestros comedores están en un estado crítico, donde cada vez más compañeras y compañeros y más vecinas y vecinos se acercan. No llega la mercadería. Entonces, no se aguanta más la situación. No respaldamos facho, no estamos a favor de nadie que esté a favor del negacionismo histórico. No apoyamos ningún genocida y todo este gobierno está a favor de eso. Entonces, no hay chance de que estemos al mismo lado de la vereda. No sos bienvenido, ni a Gancho, ni a nadie. Ni Bullry, ni quien más venía a Mene, ni nadie. Nadie de todas esas personas del horror son bienvenidas por acá. Hola, mi nombre es Luis Sánchez, estoy de la Asamblea Popular por el Agua y nuestra presencia en este momento acá es para repudiar la presencia fundamentalmente de Javier Milei, que no lo considero presidente nuestro, y repudiar todo el evento que se está produciendo en este momento en nuestra provincia. En este mundo financiero, donde el RIGI es lo más importante, nosotros queremos demostrar que no tienen licencia social. Y en este mensaje que le mandamos a los inversores internacionales, que en Mendoza no van a poder entrar aquí, nuestras montañas, nuestros ríos y nuestra agua, nuestros trabajadores, nuestros jubilados, no se tocan. Hola, mi nombre es Melisa, soy trabajadora de la cooperativa Fernanda Toledo, y bueno, estamos acá en repudio a la visita del presidente Milei, y de todos los secuaces que vienen a vender nuestra cordillera, que vienen a entregar nuestra agua, y que vienen a manifestarse una vez más en contra de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de las disidencias, de las niñeces. Así que bueno, estamos acá manifestándonos para que no se la lleve de arriba, porque no estamos todos de acuerdo con todo lo que está pasando, y porque también estamos en defensa de los jubilados, de sus derechos, y de que se termine de una vez por todas esta teoría de la crueldad, en donde es más copado el que más malo es. Hay gente buena todavía, hay gente que se está organizando, y el pueblo tiene memoria, así que bueno, acá estamos por eso. Mi nombre es Marcelo Becerra, soy parte del colectivo Artistas Callejero y del Circo Pichicaca, dos agrupaciones de Lander, de Mendoza, artistas, callejeros, que nos convocamos acá en este momento en contra de la represión a los jubilados, en contra de los recortes a todos los empleados del Estado, y en contra de toda la represión que estamos viviendo, estamos en contra de todo el recorte que se está haciendo a la educación, y hacia los artistas la represión y la persecución. Así que bueno, acá estamos, a donde hay que estar, en la calle, así que invitado a toda la gente que se sumen a apoyarnos, y a apoyar a nuestros viejitos, que en cualquier momento vamos a ser jubilados nosotros también, así que hay que estar presentes en estas luchas. Buenas noches, me llamo Laura, soy una jubilada, estamos haciendo firmar estas planillas contra el veto que ha hecho el presidente, por 17.000 pesos de aumento que necesitábamos los jubilados. Lamentablemente son varias las problemáticas que tenemos, por eso estamos hoy aquí, para repudiar el veto, y para repudiar todo lo que está pasando en el país. La gente no llega a fin de mes, el trabajador, muchos trabajadores están quedando sin trabajo, los niños con hambre, con la panza vacía, hay un montonazo, así que por eso justamente me sumo con todos los jubilados del JUBIPEN, de jubilados en acción, de jubilados autoconvocados, y con toda la gente joven también, porque ya se va llenando el vaso, y para mal. Gracias. Buenas tardes, me presento, soy Julián Peñalosa, soy de la Asamblea de Tunuyán, de la Asamblea de Necesidad y Urgencias de aquí de Ciudad de Mendoza, de la Coordinadora Mendoza por Palestina, de la campaña Fuera Mecorot, en toda la Argentina, y hoy estamos aquí porque hoy se está conformando esta convención, esta 45 convención de la AIF, que está buscando establecer fondos de inversión aquí en Mendoza, donde a futuro se van a privatizar todos los derechos de los ciudadanos mendocinos y ciudadanos argentinos, y es por eso que hoy nos hemos hecho presentes aquí, porque al igual que pasó en el 2008, con la caída del fondo de inversión Lehman Brothers, encontramos que aquí se está volviendo a hacer lo mismo, cuando en el 2008 se perdió el fondo Lehman Brothers, millones de estadounidenses quedaron en la calle sin tener derechos a su vivienda, sin tener derechos civiles, y hoy aquí estamos viendo que se está reproduciendo aquí en Mendoza eso mismo. Estamos diciendo que Mendoza se va a quedar sin derechos civiles, sin derechos ciudadanos, sin derechos del agua, sin derechos a un ambiente sano, y es por eso que hoy estamos aquí desde la lucha palestina en referencia, a decir que no queremos que Mendoza esté condenada bajo el mismo yugo imperialista, que lo mismo que pasa en Palestina. Así que hoy y siempre diremos, Mendoza resiste, y en Mendoza habrá lucha, en Mendoza habrá organización, y en Mendoza venceremos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy militante del Partido Obrero. Estamos acá haciendo marcha por la lucha del pedido de alimentos. Mi ley se encuentra acá en Mendoza. Necesitamos que también la provincia nos mande el alimento hacia los comedores, perdón. El tema del trabajo, las viviendas, estamos en lucha de todo. El polo obrero es el que sale a la calle generalmente. La gente no tiene una buena mirada nuestra, pero nosotros luchamos hasta el que no trabaja y el que sí trabaja. Así que bueno, siempre salimos pacíficamente, y vamos a seguir saliendo a la calle a luchar. Bueno, el hecho de los comedores, las compañeras ponen un porcentaje altísimo del tema del valor de la carne, de las verduras, porque eso no es entregado. Se entrega a lo seco y cada dos meses, o sea, siempre sale del bolsillo de las compañeras para mantener. Desde que este presidente asumió, hay el doble de niños y gente mayor pidiendo comida, y nosotros estamos tratando de organizar a esa gente que se nos una, porque el hambre es bastante jodido en el barrio. La gente que sale a trabajar no le alcanza para el micro, así que bueno, es en general. Pero estamos dando de comer de nuestro bolsillo. Y nosotros en un comedor, por ejemplo, en Guaymayén, se pasan las 300 viandas. Si hacemos, por ejemplo, comedor y merienda, porque muchos mueven así, es el doble, obviamente. Y bueno, cuando no se puede, se hace dos o tres veces por semana. Pero si no, hay comedores que dan de comer todos los días. Pero una aproximada de 300 viandas. Nosotros no salimos a luchar porque sí, estamos en una situación gravísima. ¡Chau! 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 ¡Gracias!